¡Muy bien! Ahora estamos en pretemporada con todos los pilotos ya firmados. Tenemos tres para la Eurocop, que son los que correrán la primera carrera aquí en Motorland, y luego los otros dos que corren la NEC, que es el otro campeonato. El año pasado teníamos dos pilotos, uno terminó campeón de la Rookie, que era su primer año, y este año lo volvemos a tener. Entonces, vamos a intentar estar de los cinco primeros, intentar estar en todas las carreras. El objetivo es ese, para nosotros estar entre los cinco primeros puestos y intentar estar en el podio, cerca del podio, siempre, y al final de año a ver cómo estamos. La verdad es que sí, el año pasado también fuimos los únicos, este año también, y bueno, a ir tirando a ver qué tal va. Todo muy bien, la verdad es que sí, el circuito perfecto. Nosotros aquí, bueno, llevamos dos años viniendo aquí, siempre se hace la primera carrera del año aquí, y entonces lo conocemos bastante bien, estamos como en casa. Vinimos ayer a montar, estamos tres días y dos de rodar, o sea que todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!